Todos en Honduras, cantos de Cristo Jesús, personas muy buenas en el cielo y alabarán al Dios de mi país, es Jesucristo nuestro Señor, muy bueno porque nos da, lleva sus sementes para trabajar y vivir. Todos en Honduras, cantos de Cristo Jesús, personas muy buenas en el cielo y alabarán al Dios de mi país, es Jesucristo nuestro Señor, muy bueno porque nos da, lleva sus sementes para trabajar y vivir. ¡Gracias!